Like a phoenix, you burst in a firebird A thirst and desire, you transform, I open a flash Ay ay, me tocó de nuevo con mi peli que saca división para farmear Eso me gusta papi, eso me gusta La farmear, déjame ir medio, mierda Yo soy el mejor medio del universo 7 Ya voy 4, pero es que chucha Queda mi momento, voy a poner de moda la P.A. posición 4 en 6k Ranker 2000 ñofi P.A. support, oh estos jóvenes no saben que la P.A. support es pinga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué menosprecian a la P.A. 5 mano? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¿Por qué menosprecian a la P.A. 5? A la P.A. 4 diré 4, 4, or 4 Esta que nada me tengo con mi causa yota para que comande el equipo, huevón ¿Qué te pasó viejo? Antes eras gozo P.A. papi, tú lo has dicho, huevón Antes, huevón, no vio desde el pasado, huevón Ahora soy abono Cacas piece of shit Meat or meat Chocolisto Rías Gremory Lola Anderson, gracias por hacerme feliz navidad Un poquito lindo para ti también ¿Te entregaste al show? No, qué show, huevón Esta huella es por mi salud mental, mano Mi main está maldita No puedo jugar mi main stream porque pierdo todos los dotas He llegado al punto de jugar otra cuenta, huevón Y a mí no me gusta jugar estos ranked, ¿sabes? Solo que ya, o sea, no, no Mi main no puedo ganar ni un juego El invoker hace lo de ¿Y qué tiene? Anti-Michilich Solo espero que no me pantalleen, causa O sea, porque Ya sé ya que la lista viendo mi stream Oh yes El duro también ya sabe quién soy Ojalá en la pantalla en pez papis Ojalá Yota más cuatro babosos La madre, no me tocó con mi capitán Yota, huevón Ojalá Y la live no más P a cuatro pez Soy el amigo, salúdame Sí, el amigo, ¿no? Sí, el amigo, ¿no? Mi papi Torinda Uy, ven, da un breaker de mierda Estudia Sonso Send 100 Stars Papi dame SID quien chucha es esa Phantom 4 Report en One Saludos mi querido Mateo Pumacagua Uy, pega, chicho, pega Uy, no me abandones Uy, ¿qué fue, huevón? ¿Por qué me abandonó? Lo matábamos al gordo Nos íbamos juntos, huevón Yala, yala ¿Están bajos? Están bajos estos huevos son No me dejó activar mis huevos con el tercero aún Y encima tipeado aún ¿Dónde va mi bebé? ¿Dónde va mi bebé? ¿Dónde va? Uy, ¿qué hace mi bebé, huevón? ¿Desvendado? Desvendado, pues Mi bebé te hace stacks, huevón Ahora yo soy el offlaner, ¿ves? Yo siempre fui el offlaner Checa, 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 checa Checa mi offlaner, ¿qué está haciendo? Uy, ¿por qué mi offlaner no viene, huevón? What? ¿Ha ido jungla? ¿Dónde está mi offlaner? What? ¿Ha ido jungla de nuevo? ¿No quieres jugar? ¿No quieres jugar? Bueno, era motivo para ir más a banquear Jajajaja Jajajaja Tan que fedean, huevón Ah, ese fue el legión Veo el chapo, huevón Ay, ay Ay, ay, ay Uy, los jajos, lo huevón, what the fuck, ¿alguien más vio ese hook? LOL Ah, era nomás este dilema, nin No lo molesten, oye Pero si no quieres jugar Fedea, pues, tenchito Y no, por qué se ha llegado Yo que el Fedeo Dice, juega con tu PA4 Ven, ven, ahora hay que ven Oh, medio lo matamos Juega conmigo, Dawnbreaker Solamente mutea en el chanchito, nada más Está estresado Espera, espera, que me llegue mi DAS Le meto Daga y Blinkeo y uso su ultia ¿Cobo? Buena, buena Oye, deja, pez Como esa hueva mataba a todos, juegón Abajo puedo llegar, ¿eh? Oh, mira, mira, la lich, lich ¿Qué feo? ¿Por qué la lich haciendo eso? ¿Qué mierda fue eso, juegón? ¿Tienes DAS? Compro un DAS, compro un DAS Y lo matamos medio Y lo matamos medio con tu DAS Camarion, tendría que ser primero No, por favor, Legio Oh, de verdad, ellos tienen Antimish, ¿no? Había olvidado, güuegón Ah, quiénso vale el Fury, ya Chapeo Ya, 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 ya Chao, madre, me cacharon Can you please don't farm, bro I'm buying Sentry's Dust, everything un psicólogo urgente bróderon está cagadísimo jefferson seches en 100 rosado un saludo para mí se pp f o c h y s cuba a h h y un saludo para mi flaquita solpierina que hoy le reviento el anubis manito escúchame te lo voy a decir una vez ya o sea bromeate conmigo bromeate con quien quieras pero no te bromeas ni con mi familia ni con mi flaca por favor ya te lo he repetido miles de veces y siguen siendo malcriados y a mí de verdad me parece muy larga que lo diga y lo sigan haciendo son muy largas para hacer esa mierda porque el ganchito no quiere jugar si quisiera jugar canar y emozón a hacerlo si lo hubiera curado antes pero no entiendo para para que le dan bola se ve a ese brisa luego es un retrasado ya solo se necesita aú mierda sigue sin jugar y joder nada mal abel guaita sent 100 stars a qué hora lo baneas rosado o vas a esperar que otro también lo que haga no, o sea, ¿por qué lo voy a banear, hermano? o sea, si ya le expliqué si lo sigo haciendo simplemente es un burro, ¿entiendes? gracias, gracias a Abelchito la gente es muy bestia, porque cuando les habla y aún así lo hacen ya, 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 ya ayuda, papi no, por favor help mori, weo ah, madre flim, bolsa duelo cuando te envío mi currículum ahora en mis ranks voy a ver PA4 ah, dos, ni siquiera voy a ganar flim 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 estas bolsa conchetumare, colabora nomás ay, ay se viene el comeback se viene el comeback ay, ay, que fue hoy 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 me quedé atracado ha 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 me quedé atracado pensé que iba a brinquir a cada uno Voy a dejar alejado y me apoyé a un p*** salvaje No jo 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 papito Mario Estas bolsas chichea Mátalo, mátalo esa caca de mierda que no quieres jugar aún No, Uruguay Ahí, ahí Qué lento ese, dónde Uy, el comba, güevón Lo que nadie se esperaba Lo que nadie se esperaba llegó Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta, güey, el comba confirmado Está mal el otro Me la creí, güevón Todo fue una ilusión Güevón, la gente está empilada aún El Uruguay se empiló ya Ahora si quieres jugar no con Chetumare Cuando le da metas cinco ítems quieres jugar La Uruguay Si el burro se ha ido, jungla, minuto de dos, güevón Ah, Chetumare que está esperito Ah, Chetumare que está esperito Fedea, 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 Fedea Muérete, muérete, mierda, muérete, on Creo que se reconecte y esté muerto, on Chetumare que perra su botes se ha cagado ¿Qué fue botón? ¿No que no ibas a renegar? No estoy renegando ¿Qué no ibas a renegando? ¿Estás cagado? Diga el Bristol back Se reconectó, se reconectó, se reconectó YG reporting, please Checa nomás este compa que voy a dar ahorita Checa nomás, checa un toquecito No, por favor No, el sueño Plin Plin Se luchó El mtecleo te he cagado